Bueno, en la línea telefónica Chuy Hernández, hoy en Chivas, sí hay compromiso, sí hay valentía, a diferencia de la América donde todo es relaciones públicas, y a lo mejor, como saben, que Vergara contrata a directores técnicos, sea quien sea, a directivos sea quien sea, a lo mejor por eso lo están haciendo, diciendo no, no nos metamos con Chivas, igual ahí es nuestro futuro. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de TVS Deportes. Pues sí, no estaba programado, pero pues nadie se me resiste, nadie se le resiste al Tigre Hernández, y hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Néstor de la Torre Menchaca, presidente de las Chivas. Néstor, pues, se la, pues, este, sale, sale a dar la cara y dice que lo van a ganar, lo van a ganar 3-1. Néstor de la Torre dice, si el árbitro no mete la mano, lo gana Chivas 3-1. También dice... Y si lo mete, 3-2. Y si mete la mano, van a ganar 3-2. No sé, puede ser, o a lo mejor no sé, no, 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 no te puedo decir. Y también dice que prohibido cambiar la camisa con el América, prohibidísimo cambiar la camisa con el América. Otro aspecto que dice Néstor, confiesa, cuando le pregunto, que si él aceptó la propuesta de ir a trabajar como directivo del América, que dijo, no, ni por la cabeza me pasó, por mi pasado, yo no podría trabajar nunca con el América. Así como bien tú dices, Gerardo, Néstor se compromete, Néstor da el paso al frente y dice que le van a ganar el sábado por la tarde, tres goles por uno a las águilas del América, no como en Coapa, donde han mantenido mucho sigilo, ¿no? No trabajó, no aceptó la propuesta de trabajar con el América, pero sí la de trabajar en Televisa, o sea, esa es la realidad, ¿no? Con la selección. No, y con el TVN. Bueno, podría ser, que es parte de... A veces yo sigo insistiendo que a veces te quedas ahí, tus mismas palabras te envuelven, ¿no? Qué bueno que diga eso, pero qué malo que un exdirector de selecciones nacionales tan profesional diga, prohibido intercambiar las playeras, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿Creen crear una enemistad? Sí, se odian, se odian. Por Dios, por Dios, o sea. Se deben de odiar en estos dos equipos, pero yo odio a Chuy Hernández porque le va a las chivas. Chuy, ¿cuántos de chivas van a debutar en este clásico de los que van a jugar en el once titular? Y yo odio a Gerardo nomás por odiarlo, nomás porque es gordo. Sí, pero yo soy americanista, además, yo sí soy el prototipo del americanista, soy mamón, soy arrogante, pero también soy ganador. Ah, ¿eres ganador? Claro. Madre mía, por Dios, ¿ganador por qué? Si sales con Luis Castillo, por favor. No, 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 estoy colocado porque es tu jefe, ¿eh? Ah, bueno. Ocampo, que es otro que se tiene que romper sus palabras. Qué rápido te maicean, qué rápido te maicean. Y a ver, Solito, Solito, si no puedes, no lo repartas, ¿eh? El tiro era contigo. Ocampo, el otro día. A ver, a ver, a ver. Solito no puede, no puede argumentar solito y necesita que yo me meta para dar en la madre, ¿o qué? Ah, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo o no puede? ¿Puedo con Gerardo? Déjalo hablar. De que a ver, responde. No, no le tengo miedo a tu esbirro. No le tengo miedo a tu porro, a tu barra brava. No, nadie le tiene miedo, pobre infeliz. Ahora, sí, yo estoy de acuerdo. Debe de haber una enemistad absoluta. Debe de haber un odio. No sé si pueden ir en pintura a los de Chivas de América. Porque te digo, te confieso algo, acá el clásico tapatío, ya se van juntos al Palenque, los de Chivas y Atlas, se van juntos a Las Vegas, el Chivas y Atlas ya parece compadre. ¿Cómo? ¿Se van a echar un Palenque los de Chivas y los de Atlas? No, se van al Palenque, aquí a las 6 de octubre, a ver a Julián, a ver al Buki, a Juan Graviel. Oye, pero también se pelearon, ¿no? Unos el otro día con Juan Gabriel. No, pero, a ver, nomás se le quedó viendo, iba muy escotada a la señora y un jurador de Chivas se le quedó viendo y le dijeron, hey, amigo, ¿qué les tenemos guardado ahí? Bueno, eso sí, no me meto, la verdad que son chismes. ¿Qué les escondimos ahí, mi amigo? Oye, Chuy, yo creo que sí debe de haber declaraciones más como las de Néstor de la Torre que más o menos como las de Antonio Mohamed. Que se comprometan los directivos. Tiene que comprometerse, o sea, si la gente, estás trabajando en una institución que quieres tanto como esa, pues sí, vamos a ir a acabarlos. Ahora, Néstor de la Torre también, no sé qué desayuno, a lo mejor el tequila estaba bravo hoy, porque las Chivas no le meten 3-1 a la América en este sábado ni por equivocación, ¿eh? Entonces, ¿crees que estaba en el agua? ¿Crees que le era temprano el agua, Néstor? No, no puedes decir que va a ganar 3-1, diles 1-0 y contrabajo. 3-1, Chivas, no meten 3 goles, bueno, se los vete a Shorlo, jamás. No, y los que dejan, dejan que se vete a Chivas. De lo que, repuesto 3 meses de mi sueldo. ¿Cuánto quieres apostar? Pues, dile a Chirinos, tanto lo que me prometió Chirinos. No sé cuánto te prometió Chirinos, a mí nunca me dijo nada. Pero yo sí te puedo, pero Luis Castillo está aquí. ¿Cuánto quieres ganar, Chuy? No, 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 que tú, que yo no voy a ponerle preso a mi trabajo, yo soy como Ángel Reina, yo soy bendiciones a todos. Bueno, apostemos. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Chuy. Mira, yo te apuesto lo que quieras, 200 mil pesos, a que Chivas no le mete más de 3 a la América. No, 3, no le meto más de 3, lo gana Chivas y te apuesto los 200 mil pesos. ¿Cuánto? 200 mil. 200 mil pesos. Un ojo. Algo que duela, un ojo. No importa, o los cortamos un dedo, si quieres. Sí, no, lo que tú quieras. El problema es dinero, tú dime. Algo que nos duela, cortémoslo una oreja, algo. Chuy, muchas gracias, te doy un abrazo. Buenas tardes, ahí fuimos al pendiente, muchachos. Un saludo. Gracias, igual, Chuy Hernández desde Guadalajara.